Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Música Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Porque eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Música ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover A la toco de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover A la toco de tu voluntad Quiereme con prisa loca Con la ternura de tu despertar Quiereme con ansia entera Con tu primavera y tu soledad Quiereme como ninguna Como agua limpia de tu manantial Y hazme vibrar Todo mi cuerpo De punta a punta Hasta volar Y quiéreme Ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias Me voy a ahogar Y quiéreme Aunque me muera Que por razones mías Muy mías Tú eres la primera Las horas más lindas Las paso contigo Sí No quiero ni pensar Que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen suspirar Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Dijiste y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Dijiste lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Todo por apostar Que te iba a conquistar Y por creerme Y por creerme un don Juan Te empecé a cortejar Pero pasó un mes Todo salió al revés Gasté mis quincenas En cine Discotec Y en vez de caerte En mis redes Yo me enamoré Pobre gato Se te fue tu razón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí cazador Y yo fui quien cayó En tu trampa de amor Dijiste que la distancia No iba a separarnos Que aunque estuvieras Muy lejos Me seguirías amando Nunca supe más de ti No tengo donde llamarte Y no sé Si de mí ya te olvidaste Quisiera que no te olvidaras De lo que vivimos Cuando fuimos a la iglesia Y nos prometimos Que nada nos separaría Que nuestro amor no moriría Y me muero solo al mirar Pasar los días Mándame una carta Para saber si también me extrañas Mándame una carta Donde diga que vendrás mañana Sé que fui yo Quien causó tus lágrimas Y tu dolor Perdóname 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 Por no saber amar Y por no valorar Tu cariño Siempre me da Siempre me da Pasón Y confrensión Mi vida es Como un cielo sin sol Y mi mayor ilusión Es estar contigo Por eso te pido Mi amor Que me perdones Échale Échale Anda mujer Abre la puerta Esta es mi casa Y quiero entrar Que estás pensando Que hubo mujeres Ay que equivocada está Yo me quería ya regresar No me dejaban ya regresar Ay aguantando A los amigos Tú ya lo sabes Yo me quería ya regresar No me dejaban ya regresar Ay aguantando A los amigos Tú ya lo sabes O me abres la puerta de una vez Yo quiero, quiero, quiero ¿Qué te pasa? Okey, 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 okey ¿Qué me entiendes? Que los vecinos sí me comprenden No me abres la puerta de una vez Okey, 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 te pasa? Okey, 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 okey te sientes? ¡El presidente! ¡Anda breme! Soy la mujer ¿Cómo estás? Me siento triste Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tienes solución Es otro día más sin verte Me gustas con propiedad Tengo que confesarlo No más al salvarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y me estorba la gente Verdad Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que llego Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría sufrir Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien pase Que tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnuda Mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides No exista mañana Y después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetró En mi sentido Y se metió tan adentro Tan adentro Que por eso salir No ha podido Esa noche Descubrí mil emociones Bajo tu hechizo Y tus queridos excitantes Que he descumbrado Por aquellas sensaciones De tanto amar Casi te veo En cada frase Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí me diste la primicia Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores actos El amor que endulza nuestras vidas A tu también me enamoré Me enamoré como por vez primera Me enamoré como por vez primera Por ella sí Mi amor sembré Te ilumine como por vez primera Era tan linda Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Más linda que una estrella ganggués Sonrisa de cristal, ojos claros como el mar Mi palita de ilusión, me ha robado el corazón ¿Quién me iba a decir que fueras mi primer amor, dueña de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que fueras toda mi razón, mi princesa, mi pasión? Honey, I'm sugar, honey, honey Honey, I'm sugar, honey, baby Sonrisa de cristal, ojos claros como el mar Honey, I'm sugar, honey, honey Honey, I'm sugar, honey, baby Mi palita de ilusión, me ha robado el corazón